Ahora sí, la siguiente pregunta la firma el señor Bustos en relación con la ayuda a domicilio. Señor Bustos. Sí, gracias. Es una pregunta en relación con la reducción del presupuesto del servicio de ayuda a domicilio, merced al conocimiento que hemos tenido del último acuerdo marco para la cofinanciación de los servicios sociales. Muchas gracias, señora Hernández. Bien, pues a la primera pregunta, la intensidad del servicio de ayuda a domicilio viene recogida en la legislación que lo regula, tanto del Estado como la de la comunidad autónoma, y como consecuencia hay una reducción presupuestaria para atender a las personas en esta situación derivada de la normativa y no es una actuación caprichosa. Durante el año 2013, respondiendo a la segunda pregunta, se está resolviendo el servicio de ayuda a domicilio con normalidad. El ajuste de intensidad en el servicio se realizó en el año 2012 fruto de la modificación normativa que he mencionado y dimos puntual cuenta de ello o di en las comisiones correspondientes. Durante el año 2013 no hay lista de espera en el servicio de ayuda a domicilio. En cuanto a la tercera pregunta, la ley de servicios sociales prevé claramente la aportación que tienen que realizar tanto la Junta de Castilla y León como las corporaciones locales, 90% en el primer caso y 10% en el segundo, y por tanto no es una cuestión de presión fiscal. Como ya le he dicho, la modificación normativa que ha producido una reducción de intensidades ha producido como consecuencia un ajuste del crédito. En cuanto a la cuanta pregunta, al ámbito de las necesidades sociales que cubre el acuerdo marco podrían destinarse mucha más financiación. Yo estoy segura que esta era la respuesta que usted esperaría y siempre seguiría habiendo necesidades sociales no cubiertas. Gracias, señor Hernández. Señor Bustos. Sí, muchas gracias. Bien, hace unos días la Junta de Gobierno del Ayuntamiento nos daba a conocer el acuerdo marco para cofinanciar los servicios sociales. Entendemos que este acuerdo no se corresponde con lo que la ciudad y la ciudadanía necesita y que está alejado de la realidad y viene a confirmar los recortes que ya se produjeron el año anterior y que se nos comunicaron como coyunturales. Sin embargo, parece que ya son estructurales. De hecho, el acuerdo se firma para dos años. Son muchos los aspectos que nos llaman la atención en este acuerdo, pero sí quiero centrarme en el nuevo recorte de ayuda a domicilio. Y nos llama la atención también, a partir de la última intervención, la penúltima, del señor Blanco, cuando decía, daba a conocer la buena situación económica del Ayuntamiento de Valladolid, ¿cómo es posible que seamos entonces tan rácanos, perdón por la broma, con nuestros mayores y sus necesidades, con lo bien que está el Ayuntamiento económicamente? Entonces, o esta situación económica está muy cofinada o realmente estamos equivocando demasiado nuestras prioridades. Hay que recordar que se recortan 200.000 euros, que se recortaron 400.000 el año pasado y que el Ayuntamiento recortó un millón de euros en el programa de ayuda a domicilio en su propio presupuesto. Y uno no puede entender que cuando a ustedes les preguntan por el recorte, nos digan que no es un recorte, que es un ajuste merced a las intensidades. Es un recorte. Es un recorte que están sufriendo 3.500 personas mayores y dependientes de Valladolid, que están viendo cómo se reducen cosas básicas para sus vidas. Porque no hablamos de caprichos, hablamos de atenciones ligadas directamente con el acompañamiento, con la higiene, con la salud, con la prevención de riesgos, riesgos que aumentan proporcionalmente según aumenta el grado de dependencia. La concejala nos dijo en febrero que los recortes estaban afectando ya al 26% de los usuarios del programa. Y todo hace indicar que el nuevo tijeretazo supondrá una gravísima minoración en derechos básicos, repito, de nuestros mayores y de las personas dependientes. Entendemos que el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento ha tenido una actitud muy sumisa ante la Junta de Castilla y León. A la hora de negociar una financiación justa. Lo que permite suponer que está de acuerdo o que no se opone a las rebajas efectuadas y comparte la filosofía de los recortes sociales. A mí, ciertamente, me descolocó que mientras la concejala negaba los recortes en una entrevista, en otra entrevista el alcalde decía que, bueno, pues reconocía los recortes, pero que soplar y sorber no puede ser. Situando que si queremos que se mantengan esos derechos sociales, habría que subir tasas o impuestos. ¿Están ustedes seguros de que se hace el gasto donde debe ser? ¿Que no está gastando en cosas menos importantes y que la única solución es aumentar los impuestos? Yo creo que utilizaríamos un pleno entero para ir relatando todos los gastos que son mucho más prescindibles que el de la ayuda a domicilio. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señora Hernández. Bien, yo creo que le voy a insistir. Ya no sé cuántas veces se lo he mencionado, pero no se preocupe que se lo diré tantas veces como sea necesario. La finalización del servicio a domicilio tiene dos componentes. Por un lado, la intensidad. Y hay dos normativas, claramente, una estatal y otra de la comunidad autónoma, que marcan esa intensidad. Y, por otro lado, el porcentaje de financiación que nos corresponde a las Administraciones, como le he señalado con anterioridad. Le he dicho también que el servicio se está desarrollando en el 2013 con total normalidad, pero usted también está obviando este dato. En todo caso, para nosotros este servicio es un servicio prioritario. Han pasado ahora mismo ya desde el inicio del año 2.584 personas por este servicio. En todo caso, sí que le quiero decir una cuestión. Cuando se aplica la normativa, tanto estatal como de la comunidad autónoma, ya se lo he explicado también en numerosas ocasiones, que el Ayuntamiento de Valladolid actúa con la posición más beneficiosa para los usuarios de ayuda a domicilio. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Si ahora la intensidad máxima de ayuda a domicilio está entre 56 y 70 horas, nosotros no aplicamos 56 con carácter general. Las personas que venían recibiendo el servicio tienen 70. Le aseguro que no todas las corporaciones locales han optado por dar el máximo de horas previstos dentro de las intensidades que prevé la ley. Por otro lado, usted también está odiando que, aunque hubiera lista de espera, que no es el caso, le insisto, la ley prevé que las personas puedan comprar el servicio en el mercado a través de la ayuda vinculada. En este caso, como no hay lista de espera, evidentemente vamos a seguir asumiendo este servicio. Y, en todo caso, existe crédito suficiente para hacer frente a las nuevas altas que se produzcan a lo largo del año. Y, desde luego, no tenemos previsto ni que haya lista de espera ni que tengamos que derivar a personas solicitantes ayudas vinculadas al servicio para que compren el servicio en el mercado.